Te presentamos este fabuloso Kia Sportage SX-L modelo 2016 en color plata mineral. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros, aire acondicionado, estéreo con radio AM-FM, con navegador, vidrios y seguros eléctricos, cámara de reversa con sensores, quemacocos, faros de niebla, luces LED, llave inteligente, cross control, pantalla de 7 pulgadas multifuncional, sistema de arranque en pendientes, sistema electrónico de estabilidad. Ven por ella, por solamente $399,900 pesos, a nuestra sucursal, ubicada en Avenida Gonzalitos, número 609, Colonia Jardín del Obispado, en Monterrey, Nuevo León.